¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien y que ya estén más que listos para esta Navidad y esta Nochebuena que prácticamente ya están a la vuelta de la esquina Y sobre todo, bueno, que estén disfrutando muchísimo estos 12 videos de Navidad que les tengo de aquí al 24 de Diciembre Yo la verdad me la he pasado bomba y espero de verdad que lo estén disfrutando tanto o más que yo Y bueno, en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo poner la mesa de Navidad para que se vea súper elegante y que te salga muy barato La verdad, en el video no es nada de que el tenedor va aquí y entonces la cuchara que... no, 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 no La verdad, yo creo que lo más importante de estas fechas y sobre todo de la cena de Navidad es la compañía La compañía de tus seres queridos, de la gente que quieres, de todas estas personas, de tu familia, personas importantes para ti en este año o en toda tu vida Pero pues bueno, qué mejor que si van a estar todos reunidos en la mesa de Navidad la podamos chulear un poquito Y bueno, si me siguen en Snapchat y bueno, sabrán que yo soy fanática del blanco y negro y las rayas y tal y me encanta Entonces así es como yo quiero poner la mesa de Navidad este año o hasta para Año Nuevo creo que se vería muy bonita, espectacular Y realmente no tienes que gastar mucho para que se vea acá muy fashion y muy nice tu mesa de Navidad, ¿no? Entonces, pues como les digo, lo importante realmente de estas fechas es estar con tus seres queridos Disfrutar la compañía, agradecer lo que tenemos y disfrutar la vida porque realmente la vida es muy corta y no sabemos cuándo se va a acabar Así que hay que disfrutar cada momento Pero bueno, antes de desviarme y ponerme melancólica y nostálgica con el tema navideño Vamos a ver cómo voy a poner esta mesa navideña Muy bien, vamos a empezar con un simple y triste mantel negro que es realmente solo un pedazo de tela Y también compré este otro pedazo de tela de rayas porque los pies de mesa estaban carísimos Y simplemente en esta parte la voy a doblar o la voy a coser, esta parte deshilachada Y simplemente lo voy a colocar a lo largo y en medio de la mesa Y aquí como pueden ver estoy doblando la parte que está deshilachada Ahora voy a poner estos platos plateados que los compré en Walmart y me salieron baratísimos Así que los voy a ir colocando en la mesa Y después también estos platos negros que también los conseguí a muy buen precio Después en el centro voy a poner este arbolito de tul que por si no lo han visto les dejo el proyecto aquí arriba Y como vemos va a decorar la mesa súper bonita Después voy a colocar estos espejos cuadrados Si tu mesa es redonda los puedes poner redondos Pero la verdad se ven súper bonitos y le van a dar mucha amplitud a la decoración de la mesa Y después conseguí estos candeleros con sus velas en una tienda de manualidades también a un precio excelente Y estos los voy a colocar encima de los espejos para que resalten Y también me encontré estas cuadraditas que son unos portabelas muy lindos Y simplemente los voy a colocar a los lados de la mesa Después conseguí estas esferas de plástico Sí, de plástico en un supermercado que están súper baratos Y si se caen pues no pasa nada porque son de plástico Y simplemente voy a ir decorando alrededor de las velas Aquí como podemos ver la diferencia entre uno y otro es muchísimo Y simplemente voy a ir agregando todas las demás Y como podemos ver ya va tomando forma la mesa Y después también conseguí estas decoraciones navideñas Que simplemente las voy a poner en los costados Para las copas yo voy a poner copas de agua, de champaña y de vino Y simplemente las voy a decorar con un poco de listón También las servilletas lo único que hice fue ponerles un listón negro Y esto es excelente opción por si no tienes un anillo para servilletas Así que simplemente les puse una esferita chiquita Y les hice un nudo aquí en la servilleta Y a las copas como podemos ver las adorné con sus moñitos Y a la pequeña le puse unos listones pequeñitos para darles opción Después simplemente voy a poner los cubiertos Yo voy a poner tres cubiertos normales Y después las copas Y por último es hora de poner las servilletas Ahora solamente hay que encender las velas Y listo Verdad que se ve súper elegante Y la verdad es súper fácil y barato De lograr una mesa así De elegante, de bonita Y bueno realmente ya lo único que le falta a esta mesa Son tus seres queridos Y la comida deliciosa que vas a poner A mí me gusta tener esta mesa así Y en la parte de al lado Tener como el buffet Para que cada quien se sirva lo que quiera Y que la mesa siempre esté arreglada Así que bueno Espero que les haya gustado esta idea A mí la verdad me encantó El arbolito brilla súper bonito Creo que le da un toque muy muy elegante Y obviamente muy navideño Y bueno como vieron Yo aquí no puse manteles Pero les quiero dar esta opción Con estos manteles plateados con rayas Y como ven los puse verticales Justamente para jugar Con los patrones de las rayas Que ya tengo en el camino de la mesa Y bueno como les comenté A mí me encantan los colores blanco y negro Pero obviamente ustedes lo pueden decorar Con los colores que más les guste Así que cuéntenme Cómo van a poner ustedes su mesa Para esta noche buena Y bueno como pueden ver Son detalles muy sencillos Los que yo les mostré Pero creo que se pueden ver Muy muy bonitos Y espero poderles haber dado Alguna idea o algo así Para que la apliquen ahora En su cena de navidad Y pues bueno Que precisamente Vistan su mesa Para recibir a todos Sus seres queridos Y se preparen Para tener una excelente noche Llena de calidez Y bueno hay algo que sí les quiero decir Hace poco vi una frase Que me encantó Y creo que es totalmente cierta Y decía El regalo No es Lo que viene en la caja Es siempre 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 Las manos que lo entregan Así que Realmente Lo que importa aquí Es la intención De estar con tus seres queridos Algunos aunque estén lejos Pues tenerlos en tus corazones Hacerles una llamada Y hacerles saber Que los quieres Que estás ahí con ellos De pensamiento Y en tu corazón Y bueno lo más bonito De esta navidad Es eso Estar agradecidos Tanto por lo bueno Como por lo malo Que nos pasó en este año Que yo creo que Siempre todas las cosas Son aprendizajes Así que bueno De verdad Espero que les haya gustado Este video Que preparen esa mesa Como ustedes quieran Que simplemente la vistan Para una época tan bonita Que es estar reunidos Con sus seres queridos Y de verdad Yo sé que esto es un cliché Y que mucha gente lo dice En esta época navideña Pero no lo hagamos Solo en navidad Llevemos esta esperanza Y esta calidez Y estas ganas De estar con nuestros seres queridos En nuestro corazón A lo largo de todo el año De verdad Como les repito La vida es muy corta Y es importante Disfrutar cada momento Pero bueno Antes de empezar Les digo a lagrimear Y aquí a ponerme Toda tristona Y melancólica De verdad espero Que puedan vestir su mesa Como ustedes quieran En los colores Que a ustedes les guste Y decorarla bonita Pero sobre todo Con mucha Mucha actitud De positivismo Una actitud de paz De estar Dispuestos A mejorar Cada día Y pues bueno De verdad Espero todo corazón Que se la pasen Muy muy bien En esta noche buena La verdad Ustedes se han vuelto Parte importantísima De mi vida Este año En Youtube Para mi ha sido Muy muy bonito Ustedes saben Que siempre les contesto Sus mensajes Que me encanta Estar en contacto Con ustedes Y de corazón De corazón Espero que tengan Una noche buena Llena de buenos recuerdos De momentos inolvidables Y simplemente Que la pasen Muy muy bien Y pues bueno Ahora si me despido Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Para otro video ¡Gracias!